Saludos, buenas bendiciones a todos los victorianos. Señores, miren aquí. Este es el clima que se está viviendo en este preciso momento donde Emilio Bozú. Miren aquí donde... ¿Qué es lo que hay hoy, Telemaco? Cansó. ¿Cansó? Cansó. Ok. ¿Ya hoy culmina? Hoy culmina. Ah, bueno, señores. ¿Qué hoy? ¿El levantamiento? Hoy el levantamiento sacando todos los cansos para afuera hoy. Ok. ¿Tú eres cansado también? Sí. Ok. Señores, miren aquí. Este es el clima que se está viviendo. Ya no hay brujos pobres. Hay brujos sin conocimiento, eh. Ya te salió. ¿Va, pocaso? Hay. ¿Cuál? Otra vez, en favor de todos los sientes, reyes, los presidentes y los reyes, 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 los servidores y los servidores. Yo le mando a Adyé, 7 prieras para acceder la gracia y las misericordias. En favor de los servidores, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes, los reyes. Si vos, Etenel, de Lumié, donna la gracia y las misericordias. No, 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 no. la ley se encuñe. Je le monté y le misé en code. Faites-moi a kado la gráce y la se en fave. Aujourd'hui, non di beniswa autrefois si la oa, Seigneur, pardonne-moi, glonfié la se en sacriman avec tout oa dié oa, y maché en fave, se vite chan. Ou bien, toute la proteksyon, non di oa di Saibo. Premier chef Saibo. Non di oa pouvet tout cheme, ou emil passe avik tout oa dien ti maché en kompany de li, avik tout servitek ki vin vizite li, avik tout grand chef ki vin vizite li. Non di oa gráce misé en code. Non di oa gráce misé en code pou mem si yon oa te soti non perito, jete vin vizite emil isi ya. Non di oa misé en code. Paske, ou a sa fete li ouin sakapet la la, li adopté sakapet la, li yon raison de vendu. Dje de moute et de misé en code patahé le touman, avik tout le servitek ki evo saibano, avik emilio, et tout monu ki avik di, avik di, o non di tu me plen, di riflis, di riflis, di riflis, di riflis, di riflis, di riflis. Répondi moua del sita que me debatteme, êtes-vous chrétien? Répondi moua oui, je suis chrétien par la personne. Qu'est-ce que le chrétien? Le chrétien c'est lui qui baptise 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 Seigneur béni Seigneur béni Seigneur 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 béni Seigneur béni Seigneur béni Seigneur Seigneur béni Seigneur Sainte Seigneur Seigneur béni Seigneur béni Seigneur Señor, bendice. 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 Amén. 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 A mí me conoce la resistencia por todo el mundo. Yo me conoce la chapa de los demás. La iglesia de mi Mariano y los hermanos que representan aquí. Esa está la que se está en la de Bateria. Recite tres veces. ¡Suscríbete al Señor José, que es tu que nos comun تعoos y la vida! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! si yo no puedo ir a mi vida mi vida si yo no me voy a un día si yo no me voy a un día responde yo que se puede decir que es que lo que se va a decir que lo que es que lo que le pate que lo que le pate y lo que lo que le pate y lo que es que lo que le pate se rote mal No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Muchas!! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Bien, mamá! ¡Vivéannos! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video